Capítulo 2 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra Cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros Sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel El pueblo alzó su voz y lloró Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová Porque ya Josué había despedido al pueblo Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera En el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová Ni la obra que él había hecho por Israel Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y sirvieron a los baales Dejaron a Jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto Y se fueron tras otros dioses Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores A los cuales adoraron Y provocaron a ira a Jehová Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot Y se encendió contra Israel el furor de Jehová El cual los entregó en manos de robadores que los despojaron Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos Por dondequiera que salían La mano de Jehová estaba contra ellos para mal Como Jehová había dicho Y como Jehová se lo había jurado Y tuvieron gran aflicción Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban Pero tampoco oyeron a sus jueces Sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres Obedeciendo a los mandamientos de Jehová Ellos no hicieron así Y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez Y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos A causa de los que los oprimían y afligían Más acontecía que al morir el juez Ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres Siguiendo a dioses ajenos para servirles E inclinándose delante de ellos Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres Y no obedece a mi voz Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos A ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió Para probar con ellas a Israel Si procurarían o no seguir el camino de Jehová Andando en él como lo siguieron sus padres Por esto dejó Jehová aquellas naciones Sin arrojarlas de una vez Y no las entregó en mano de Josué Y no las entregó en las que estudió